Besarte, deja correr mis labios lentamente por tu cuerpo Deja correr mis manos sutilmente sin resfero Castigar en mi vientre cabalgando en el deseo Suspirarás tan fuerte reflejando que has llegado A disfrutar la entrega de tu cuerpo Dime si Quieras hacerlo, hacerlo Yo quiero tenerte, amarte, besarte Deja correr mis labios lentamente por tu cuerpo Deja correr mis manos sutilmente sin resferos Castigar en mi vientre cabalgando en el deseo Suspirarás tan fuerte reflejando que has llegado A disfrutar la entrega de tu cuerpo Quisiera dinero Hacer lo que quieras conmigo Si me dijeras que sí, que sí Recorrería tu cuerpo con ternura pasional Si me dijeras acento Hacer lo que quieras conmigo Suspiraré el aroma que cada rincón de tu cuerpo produce Si me dijeras que sí, que sí, que sí, que sí Amarte Yo quiero Si me dijeras que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Si me dijeras acento Hacer lo que quieras conmigo Nuestros cuerpos sudorosos se darán Satisfechos de haberse amado Si me dijeras acento Hacer lo que quieras conmigo